En la tarde de la vida Me examinarán del amor Al atardecer de la vida Me examinarán del amor Si ofrecí mi pan al hambriento Si al sediento di te beber Si mis manos fueron sus manos Si en mi hogar le quise acoger En la tarde de la vida En la tarde de la vida Me examinarán del amor Si ayude a los necesitados Si en el pobre visto al Señor Si los tristes y los enfermos Me encontraron en su dolor Al atardecer de la vida Me examinarán del amor Al atardecer de la vida Me examinarán del amor Aunque hablara miles de lenguas Si no tengo amor Me examinarán del amor Al atardecer de la vida Al atardecer de la vida Si no tengo amor Al atardecer de la vida Estaba feliz Estaba feliz Y sonreísteis conmigo Al atardecer de la vida Venid benditos Venid benditos de mi Padre Al atardecer de la vida Al atardecer Me examinarán del amor Me examinarán del amor Al atardecer de la vida Al atardecer de la vida Al atardecer Me examinarán del amor Al atardecer Al atardecer de la vida Me examinarán del amor Al atardecer de la vida Me examinarán del amor